Mi nombre es Daniela Kelly y soy la gerente de esta galería del Ateneo Art Center, que está aquí ubicado en Logan Heights. Mañana viernes va a abrir Dark Star, que es una exhibición del artista tijuanaense Charles Glaubitz. Mezcla lo que es el cómic con cuestiones de espiritualidad, ciencia, alquimia. Por eso se nos hizo muy apropiado exhibirlo en este verano para compaginarlo con todas las actividades que va a haber relacionadas con Comic Con. Vengan, conozcan a un artista local, muy talentoso, todo es gratuito y abierto a la comunidad. Si a usted le gustan los cómics, no se pierda de esta exhibición, Dark Star con Charles Glaubitz.